Este grandioso dispositivo es una bestialidad total con 24 GB de RAM y carga a 150 W y totalmente por un precio accesible. Así que hoy estamos aquí para hablar de un dispositivo que redefine los límites de la tecnología móvil. Así que si te consideras un apasionado de la innovación y siempre buscas los últimos y mejores modelos, pues este smartphone podría ser tu elección ideal, con especificaciones impresionantes y un precio sorprendentemente accesible. Pero antes de sumergirnos en los detalles de este dispositivo, bienvenidos a este su canal TecnolCharlies y como siempre recomiendo suscribirse a este canal para que siempre estén activos de las nuevas tecnologías e informaciones. Recuerden activar la campanita de notificaciones, así que dejen su like y ahora sí vamos con el video. Imagínense tener en tus manos un dispositivo con 24 GB de RAM, 1 TB de almacenamiento y carga rápida de 150 W. Esto es posible gracias al OnePlus 8 2 Pro que nos ofrece todas estas características. Cada año salen más y más smartphones al mercado, todo ello con mejora más o menos notable con respecto a las generaciones anteriores, pero lo de este OnePlus no tiene nombre. Han cogido el OnePlus 11 y lo han potenciado añadiendo más memoria RAM y almacenamiento y vendiéndolo por mucho menos dinero. Digamos que estamos ante la versión china del OnePlus 11 con mayor RAM y memoria interna. En este sentido tenemos una ligera limitación en la banda 800 de la conectividad 4G, pero en esencia es el mismo smartphone de gama alta que está triunfando en nuestro territorio. Así que este OnePlus 8 2 Pro tiene un hardware superlativo, comenzando por su procesador Snapdragon 8 Gen 2 y la GPU Adreno 740. Y terminando con los mencionados 24 GB de RAM y una memoria interna de 1 TB UFS 4.0 juntos, consiguen un rendimiento óptimo en cualquier tarea que se precie, consiguiendo además más de 1.7 millones de puntos en el test de AnTuTu. El diseño de este OnePlus 8 2 Pro merece un lugar en un museo de arte contemporáneo con un cuerpo de 9 milímetros de grosor que combina plástico y metal y un pantallón de mucho cuidado. Tiene un panel AMOLED de 6,74 pulgadas con resolución 2K 2772 x 1240 píxeles. Tiene también una tasa de refresco de 120 Hz y alcanza un brillo máximo de 1600 nits. Y es compatible con HDR10 Plus. Su cristal curvado está protegido con Gorilla Glass 5 y el lector de huella en pantalla se comporta de forma sobresaliente. Y por el apartado de cámaras, el módulo de cámaras del Ace 2 Pro ha experimentado mejoras notables en comparación con la generación anterior. En este momento nos encontramos con una triple cámara trasera con estabilizador óptico compuesto por un sensor Sony de 50 megapíxeles f1.8 y un gran angular más el macro Sony de 8 megapíxeles y su modo retrato. En su frontal dispone de un lente Samsung de 16 megapíxeles con muy buenos resultados. Y por el apartado de la batería, la batería es otro punto en destacar, pues su capacidad es mayor que la del resto, incluso que la del OnePlus 11, llegando a los 5080 megapíxeles. También viene con un cargador oficial de China y un adaptador europeo para que puedas usarlo sin problema. Dispone de una carga rápida de 150W, capaz de recargar el móvil al completo en menos de 20 minutos. Así que esto no solo garantiza una duración de batería sólida, sino también una recarga ultra rápida para mantener siempre en movimiento tu dispositivo. Así que si tú eres de esas personas que suelen hacer muchas fotos y videos en 4K o 8K y no tienen una nube contratada, pues la memoria de este OnePlus te va como anillo al dedo. Y si sueles hacer varias tareas al mismo tiempo, como redactar un email, navegar, ver un video, jugar, cualquier juego que requiera de gráficas potentes, pues puedes hacerlo sin problema con los 24 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. Te permiten hacer todo lo que quieras en segundo plano, sin ningún inconveniente. Así que si quieres adquirir este grandioso dispositivo, pues aprovecha las ofertas que tiene Alice Express para ti a mitad de precio. Este dispositivo, su precio original es de $1,000 dólares, pero ahora con código de descuento en Alice Express, lo puedes conseguir por $1,560 dólares. Para esto solamente debe de aplicar el siguiente cupón, o sea, el siguiente cupón, el código es ES50. Así que con este código van a adquirir este grandioso dispositivo a mitad de precio. Así que aprovecha estas ofertas limitadas y llévate a casa este dispositivo revolucionario que desafía las expectativas y establece nuevos estándares en la industria de los smartphones. Y hasta aquí llega nuestro análisis del OnePlus 8 Top Pro. Si te ha gustado este video, no olvides darle un grandioso like y dejarme tu comentario y sobre todo suscribirte a este canal. Así que, ¿qué opinas de este smartphone? Consideraría hacerte con uno de estos. Así que nos vemos en el próximo videito, así que bye bye mi gente.